La espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios le invita a rezar la novena de San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo Amén. 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 Acto penitencial. Amén. Dios de la misericordia del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva Que santifica y perfecciona Lléname de Ti Destruye mi maldad con Tu pureza Fortalece mis debilidades con Tu gracia Transformame con Tu poder Yo no puedo ser perfecto sin Tu ayuda Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad No por falta de poder Sino por exceso de misericordia Dios mío Te doy mi voluntad Para que Tú me perfecciones Hazlo ahora Señor Destruye mi maldad Lléname de Ti Ahora y aquí Dios y Señor mío Amén Oración para todos los días Dios mío Sella mis labios Para que no haya en mí Otra palabra que Tú mismo Sella mi corazón Para que no tenga otro deseo que a Ti mismo Mi amadísimo Señor Sella mis ojos Para que no tenga mi vista otra realidad que Tu presencia Señor mío y Dios mío Lléname de Ti Lléname de Ti En todo instante Y por amor a la que en Ti Y por Ti es tres veces santa Amaría La Inmaculada Concepción y siempre Virgen Dame la gracia de proveer a los hogares Con Tu presencia Jesucristo Integrado siempre Siempre bendiciendo a las familias Dame el gozo amado mío De velar el sueño de los justos Y de ser Como es Tu voluntad El consejero eficaz Y desvelado De todos los creyentes Amén 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 Segundo día Confianza y abandono Para lograr el amor, la prudencia La fidelidad de José Es confiar y abandonarse en el amor La fidelidad y la prudencia de Dios Transmitida por la acción del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es la luz Y si Él es la luz encendida En la vida de ustedes Para ser santificados No busquen nada más Él Y lo de Él Les basta para acertar Y seguir Sin riesgo Por el camino Por el camino que es El Padre ¿Lo entienden? ¿Me entienden? Crean Confíen Esperen Piensen Mediten Reflexionen Oremos San José Une tu súplica a la nuestra San José Ora por nosotros San José Ruega por nosotros Gozos San José Varón prudente y justo Semi acompañante Permanente y fiel De la noble estirpe de Israel Se ha escogido a un varón Que cumpliese la misión De custodio del Redentor San José Varón prudente y justo Semi acompañante Permanente y fiel Maestro en la prudencia Fidelidad Servicio y amor El casto prudente y justo Esposo de María Madre del Señor San José Varón prudente y justo Semi acompañante Semi acompañante Permanente y fiel Varón que agrada Siempre a Dios Padre putativo De Jesús Servidor ferviente Y oportuno Garantía nuestra En la presencia De Dios San José Varón prudente y justo Semi acompañante Permanente y fiel Testigo abandonado En la voluntad Del Padre Protector Y guía De la familia Modelo de obediencia En la iglesia Y en el mundo Misionero Y ministro De la buena nueva San José Varón prudente y justo Semi acompañante Permanente y fiel Carpintero infatigable De inocencia Consciente Y portentosa Varón de Dios Excelso Y grande El bien amado De presencia Misteriosa San José Varón prudente Y justo Semi acompañante Permanente Y fiel Honor de la vida Doméstica Ángel Guardián De la virginidad Santo Patrono De los moribundos De ellos Su consuelo Y bienestar San José Varón prudente Y justo Semi acompañante Permanente Y fiel Santo Del imperturbable Amor a Dios Caridad encarnada Modestísimo Adorante Intercede por nosotros Ahora y siempre